El Chavo del Ocho se hizo muy popular en toda Latinoamérica, y a pesar de tener un idioma diferente, en Brasil se hizo inmensamente popular, tanto en sus tiempos de estreno como en las numerosas retransmisiones que tuvo a través de los años, y queriendo aprovechar esa enorme popularidad en la televisión de dicho país, daría nacimiento a un descarado plagio del Chavo. Si quieres saber su historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. En Brasil el Chavo se emitió bajo el nombre de Chávez, por la cadena brasileña de televisión SBT. De manera sorpresiva el Chavo del Ocho se convirtió en un rotundo éxito en dicho país, provocando que la cadena constantemente renovara los derechos de transmisión con Televisa, y no sería hasta el año 2000 cuando las dificultades económicas resultaron en el cese de transmisión del programa. A causa de esto decidieron invertir en una propuesta que contenía la misma premisa que el Chavo del Ocho, incentivada por unos productores brasileños. La adaptación brasileña fue llamada Miguelito, estrenada en enero del 2000, copiando en gran parte la serie de Chespirito, tanto en tramas como en personajes. La serie se ambientaba en la vecina del barrio popular. Al igual que la serie de Chavo, los niños eran interpretados por adultos. Eduardo Estela, un actor conocido por Ternelo Velas, actuó como Miguelito, que sería en este caso El Chavo, y otros actores interpretaron una versión de Noño, Popis y podemos decir Kiko o Godínez. Por su parte los escenarios fueron originales, inspirados en los barrios populares de Sao Pablo. Que barato! Mas ficou apertado. Yo creo que está faltando algo. Ya sé, el motor, como se va a salir del chão sin motor? Ya sé, podemos usar una super bombita. Miguelito fue dirigida por Milton Neves y supervisada por la Homero Sales, quienes a pesar de la inspiración evidente durante las entrevistas negaban las menciones del chavo, y afirmaban que en realidad se habían basado en Plaza Sésamo. Sí, claro. Incluso el actor que interpretó a Miguelito declaró que los productores preferían ocultar que se habían inspirado en el programa mexicano, hasta el punto de decir que nunca lo habían visto. Esto contribuyó aún más a la poca aceptación de los televidentes. Esta producción no fue bien recibida por obvias razones, creando bastante controversia por ser casi un calco del chavo del ocho. Los ejecutivos tuvieron varios problemas con las televisoras involucradas. Alrededor de 22 episodios fueron grabados de Miguelito, antes de que fuera cancelada por SBT y Récord TV. Sin embargo, únicamente se transmitieron cinco episodios durante la semana del 17 de julio del 2000, por la cadena RADTV. Ninguno de los episodios restantes se encuentra disponible, teniéndose únicamente promocionales y fotografías de la producción. Miguelito saldría del aire con tan solo cuatro días después de su estreno, siendo considerada como un auténtico fracaso y un mal plagio del chavo del ocho. Desde entonces la serie no ha vuelto a ser transmitida y no se encuentra en ningún servicio de streaming. Sin embargo, el 22 de marzo del 2023, el canal PauloDíaz95 de YouTube comenzó a subir contenido relacionado a la serie, incluyendo el tema de apertura, créditos comerciales, y lo más importante, los cinco episodios emitidos en televisión. De acuerdo a su descripción, asegura ser nieto de uno de los actores del programa. Los videos provienen de una colección privada del fallecido actor, encontrados en dos cintas de VHS, con tres episodios cada una, siendo este material por lo que se le conoció a este plagio, que rápidamente se hizo conocido por ser una copia bastante descarada del legendario programa Hecha Espíritu. Pero ahora me interesa saber tu opinión. ¿Sabías de la existencia de este feo programa? Si es así, déjame tu comentario. Y no te vayas sin compartir el canal, darle me gusta a este video y suscribirte. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡No vas a salir del sofá hasta yo mandar! ¡Puña, que vida! ¡Justo hoy que yo iba a Marte! ¡Más!